Muchas gracias. Dos, tres mociones. Una primera moción del Grupo Municipal Socialista de Izquierda Unida para promover cambios en el funcionamiento de la Administración Municipal tendentes al buen gobierno. Para su presentación, señor Sarabia tiene la palabra. Buenos días. En los últimos años en que la situación económica y social ha cambiado drásticamente, se han visto también importantes disfunciones en la Administración Municipal, defectos de funcionamiento que podrían detectarse analizando la forma en que está organizado el Ayuntamiento, el control que puede llevar o dejar de llevar la asesoría jurídica, la información pública de los expedientes y el conocimiento, la transparencia de tales expedientes por la ciudadanía, el compromiso o no, la forma en que se contesta o no se contesta en los distintos tratos con los administrados, la sistemática de las valoraciones, es decir, si se va llevando o no el mismo cauce y la misma pauta para valorar los distintos inmuebles, si se funciona en la Administración urbanística conforme a unos únicos criterios claros y con una práctica conocida de antemano por todos y con un modelo de ciudad ampliamente conocido, o por último, si las relaciones con la Junta de Castilla y León son adecuadas o son mejorables en distintos ámbitos. En los últimos meses hemos visto también, nos hemos venido ocupando de un tema singular que tiene que ver con todo lo que acabo de comentar, que es el asunto de mayor trascendencia económica que se ha visto en el Ayuntamiento de Valladolid desde el punto de vista de los compromisos económicos que tendrá que cumplir con motivo de una sentencia judicial. Nos estamos refiriendo al caso Zambrana, un asunto que no ha sido fruto de una catástrofe natural imprevisible, al contrario, es algo que está recogido en las leyes. La expropiación obligada por la ley es algo que está recogido y que es una de las pautas, una de las formas en que se puede actuar y que está perfectamente, ya digo, planteado y recogido por la legislación. Ha sido el problema del caso Zambrana que conocemos, es decir, que tenemos que abonar, tenemos que expropiar por una cantidad como mínimo próxima a los 20 millones de euros con bastante probabilidad. Ha sido consecuencia de una mala gestión y de un mal gobierno. Es cierto que es un asunto que no está cerrado, pero eso no es una excusa. El riesgo ya es bastante. Lo sorprendente es que a ustedes les ha parecido no solo que no haya responsabilidad alguna, sino que todo se ha hecho bien. Únicamente hacen una mínima concesión, dice, aludiendo a un posible enfoque administrativo. Señor Sarabia, el debate sobre el tema Zambrana se abrirá en el punto correspondiente. Por favor, ajústese a lo que ha presentado en su moción. Es que me hace falta. Me hace falta comentarlo porque precisamente es un tema muy singular que tiene que ver con estos puntos. Si trata de hacer una intervención torticera del reglamento, le recuerdo que la interpretación del reglamento le corresponde a esta presidencia. Continúe con su moción. Bien, bien, bien. 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 Nosotros creemos que a la vista de lo que ha sucedido en el caso Zambrana y en muchos otros, bien, es necesario plantear algunas mejoras en el funcionamiento del ayuntamiento. Me va a costar trabajo, pero bueno. De ahí que nos empeñemos en esta moción. Una moción que alude a una serie de puntos de gobernanza, de gobierno municipal. Hablar, por tanto, de distribución de competencias, organización, control jurídico, transparencia, varios asuntos urbanísticos y la relación con la Junta de Castilla y León, consideramos que es necesario para mejorar ese gobierno y para mejorar la gobernanza. En la segunda intervención daré cuenta de a qué puntos nos referimos y cuáles son las propuestas que hacemos concretamente. Muchas gracias, señor Sarabia. Por el Grupo Popular, señor Enríquez. Sí, buenos días, señor alcalde, compañeros de corporación, señoras y señores. Pues lo primero que deberíamos hacer desde el Gobierno municipal es solicitar que se produjera la unificación de todo el orden del día en un solo debate, porque es evidente la estrategia. Ya se lo dijimos en la Junta de Portavoces al conocer inmediatamente las propuestas de la oposición, que lo que trataban ustedes era de triplicar el debate de la comisión del Zambrana. Luego hemos visto que nos quedábamos cortos. Lo que quieren es sextuplicar el debate de la comisión Zambrana. Por economía procesal, el reglamento permitiría unificar en un solo debate, en un solo punto, estos seis puntos. Es una decisión, lógicamente, de la alcaldía, pero quizás debería hacerse. Si no se hace, pues simplemente voy a decir y anunciar algo que ustedes, desde luego, han puesto de moda en el día de hoy, que es esta forma de hacer política que yo, modestamente, ayer pensando en casa sobre cómo denominarla, se me ha ocurrido, sin ánimo de criminalizar, pero sí de expresar lo que ustedes acaban de hacer, como malversación política. Y yo la definiría de la siguiente manera. Dícese de la utilización de una iniciativa política para un fin distinto al declarado, al objeto de engañar al adversario manipulando las instituciones. Esto es lo que hacen ustedes. Este es el término que podríamos decir que resume perfectamente la actitud de la oposición en el día de hoy. Esto es lo que hacen ustedes. Esto es realmente, como digo, lo que resume su actitud. Es la mejor prueba de que a ustedes esto de la verdad, la búsqueda de la verdad, qué ha pasado, el respeto al derecho, les importa un bledo, con tal de tratar de erosionar simplemente al adversario político. Han tratado de imponer por todos los medios que hubiese un pleno extraordinario para la comisión zambrana vulnerando el reglamento orgánico del ayuntamiento, que también lo voy a citar textualmente. Artículo 102.4 del reglamento orgánico del ayuntamiento de Valladolid. Abro comillas. Las conclusiones de la comisión, habla de las comisiones de investigación, quedarán plasmadas en un dictamen que será incorporado al orden del día del pleno ordinario siguiente, pleno ordinario siguiente, pleno ordinario siguiente, sí, como ustedes se estuplican, yo podría decirlo seis o mil veces más, pleno ordinario siguiente para su debate y aprobación. Solo con este argumento bastaría para no hablar más de sus mociones, porque realmente son una filfa y un insulto realmente a esta institución y a los ciudadanos de Valladolid. Bastaría con esto para no entrar ahora a debatir, sino esperar a lo que dice el reglamento, al punto donde se debe debatir el dictamen de la comisión de investigación del zambrana. ¿Quién puede enarbolar la bandera de la legalidad pisoteándola a diario? ¿Ustedes? ¿Quieren hacer ese papel? O sea, ¿nos van a decir ustedes lo que es legal o no legal en este ayuntamiento con esta actitud? Es realmente asombroso. Por lo tanto, yo en esta primera intervención solo quiero apuntar esto. Veremos a ver cómo evoluciona. Si van a hablar del zambrana, esperaremos al punto donde toca, si no se unifican los debates. Y luego diremos una serie de cuestiones sobre lo que nos ha planteado Izquierda Unidad hoy, de estructura organizativa, etcétera, etcétera, que tenemos mucho que decir. Y no se sorprenda usted, señor Puente, de la estructura organizativa actual. Tenía que haber visto usted la que dejaron en el año 95. Eso sí que era realmente algo extraordinario. Se lo puedo asegurar. Y le puedo asegurar también que los decretos de iniciación, de incubación de expedientes, nunca los dieron ustedes a conocer. Perdón, señor Puente. Perdón, señor Enríquez. Advierto al público que a la próxima interrupción desalojo las tribunas, para que no haya ninguna duda. Lo digo bien claramente. Ruego a la policía que identifique a quien individualmente levante la voz y lo saque de la tribuna, aplicando el reglamento. Señor Enríquez, puede continuar. Esta es la prueba del respeto a las instituciones, una más. Pues, señor Puente, no se sorprenda. En 16 años de Gobierno socialista, ustedes no comunicaron a nadie, no dieron comunicación y notificación a nadie de ningún decreto de incubación en esta casa. Lo hemos podido comprobar, lo hemos consultado con el secretario. Los decretos de incubación tradicionalmente, expedientes en esta casa, no se han dado traslado nunca. Y ha quedado acreditado en esa comisión, de la que luego hablaremos, que los particulares sí que conocían perfectamente ese expediente en otros trámites posteriores y subsiguientes. Por lo tanto, ya digo, no voy a entrar en el asunto porque es caer en su trampa, en esa malversación política de la que hacen galo ustedes y me reservaré para el siguiente turno para ver si quieren que hablemos realmente de lo que nos proponen o no. Gracias, señor Enrique. Le agradezco también su sugerencia sobre la unificación del debate, que no voy a aceptar. Le recuerdo a usted, como le dice al señor Sarabia, que la organización y la dirección del Pleno le corresponde en exclusiva al alcalde y así yo lo voy a mantener. Pero advierto a los intervinientes que se atengan a la cuestión, de la misma forma que esta presencia ha tomado nota que para la oposición una moción por Pleno y por Grupo es suficiente. Señor Sarabia, tiene la palabra. Ay, Dios mío. Vamos a ver, señor Enriquez, usted ha dedicado cinco minutos a hablar de la Comisión Zambrana. ¿Usted sí? Bueno, vamos a ver. Hombre, por Dios. Bueno, entre los principios del buen gobierno, yo voy a hablar del buen gobierno, declarados por la Unión Europea en el libro blanco de la gobernanza, destacan los siguientes. Son muy poquitos. Destacan entre ellos el de eficacia, el de transparencia, participación y coherencia. Voy a hablar de ellos un poco, de cada uno de ellos. Del principio de eficacia. En el principio de eficacia, uno de los elementos fundamentales es que actúa desde el punto de vista organizativo, como principio de organización. Esto lo dice la propia Unión Europea. Lo que tiene que ver con la distribución de competencias. Entonces, la distribución de competencias tiene una lógica en la cual se intentan agrupar o agregar las competencias que están directamente relacionadas con un tema y distinguir o separar las que se refieren a temas diferentes o que se pueden tratar separadamente. Pues bien, en estos momentos tenemos que la educación está en participación, en acción social con las escuelas infantiles, participación con las bibliotecas, en cultura, obviamente, en hacienda con deporte escolar. En cuatro áreas está educación. Educación está en cuatro áreas. Y en urbanismo sucede lo mismo. En urbanismo hay temas de movilidad que se refieren directamente a la ordenación urbana, que están en movilidad, está también en medio ambiente, está también en la propia Concejalía de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras. De manera que, desde nuestro punto de vista, no están bien encuadrados y esto ha dado lugar a problemas. A problemas que en una comisión que ha tenido lugar recientemente se han puesto de manifiesto. Por otro lado, el principio de eficacia también tiene que ver con el control jurídico. Y el control jurídico es lo que importa precisamente es proponer un protocolo de control legal orientado a la prevención. Y eso es lo que planteamos, un protocolo de control legal de tal manera que no pueda suceder casos como el que hemos visto y que no es el único, por cierto, como el que hemos visto y que ha relatado el señor Puente. El segundo principio que quiero comentar es el de transparencia y el de participación, es decir, la relación con los administrados. La transparencia implica prever nuevos mecanismos para ofrecer información según el nivel de interés de la gente, de los afectados. Y dice también la Unión Europea, se debe romper el secreto que aún existe en determinados ámbitos de la actuación administrativa. Y la participación supone, relacionada con la transparencia, que todo el proceso permita a los actores que no participen en determinado momento que tengan conocimiento y puedan controlar las decisiones. Es decir, mil ojos ven más que dos. ¿Qué hemos visto en muchas actuaciones? Recuerdo incluso que hubo una comisión que se planteó en el año para la reforma del reglamento, en el año 2011, en el que el caballo de batalla era el de la transparencia y la participación, relacionada con la transparencia. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido, también antes lo ha comentado el señor Puente, al hilo de la comisión del caso Zambrana, pero que le estoy recordando que esto se ha tratado anteriormente. Ha sucedido que con mucha frecuencia no se contestan por escrito los escritos que se presentan, no se contesta por escrito a las propuestas o escritos que presentan los particulares. Ha sucedido en la comisión Zambrana y sucede con enorme reiteración, porque nosotros lo hemos denunciado también muchas veces, precisamente, en el ámbito del urbanismo. El tercer principio es el principio de coherencia en la toma de decisiones. Si me permiten, le recordaré a Alicia. Gatito, gatito, dijo Alicia. ¿Me podrías indicar el camino? Eso depende en gran medida de a dónde quieras ir, dijo el gato. No me importa mucho, dijo Alicia. Entonces da igual la dirección, dijo el gato. Efectivamente, así nos movemos en muchas de las facetas del urbanismo de esta ciudad. Da igual la dirección. Todo vale, cualquier camino es bueno. Y lo hemos visto. Convenios, convenios a la demanda. Lo hemos visto en Zambrana, que la propuesta era buscar un convenio al principio un montón de tiempo a ver qué querían los propietarios y no decirlo precisamente, no marcar el camino nosotros. Y lo estamos viendo en Balsur. En Balsur porque proceden de un convenio que propone precisamente Balsur a la demanda. Lo hemos visto en modificaciones de planamiento. Lo acabamos de ver en las jesuitinas. ¿Por qué la iniciativa en Zambrana la tenían que llevar los particulares? ¿Pero por qué? ¿Por qué la tenían que llevar los particulares? ¿Por qué lo plantean las jesuitinas y entonces ya se modifica el planamiento a la demanda? Gatito, gatito. Lo hemos visto en los sistemas generales. ¿Se pueden cambiar o no se pueden cambiar? ¿Se pueden cambiar en la última modificación que se plantea el PRAE? El PRAE resulta que va a ser exactamente lo mismo, pero ahora lo vamos a llamar sistema general. ¿Pero qué es eso? Eso es ingeniería urbanística. Y lo hemos visto ya de una forma absolutamente llamativa en las valoraciones. Se valora lo mismo con distinto ámbito, con distinto perfil, con distintas pautas. La misma parcela, se pueden encontrar valores diferentes y se pueden aplicar criterios diferentes. Entonces, todo esto está sucediendo según convenga, porque no hay una idea clara de ciudad. Un modelo claro que no consista en lo que convenga o no convenga a los promotores en cada momento. Si hubiese habido desde el principio ese modelo claro, se vería si la modificación era o no pertinente en Zambrana desde el primer momento, el convenio, si procedía o no al cambio de sistemas generales, etc. Es decir, principio de coherencia. Por eso proponemos un plan general, una revisión de un plan general clara. Fíjese, les recuerdo que el plan general no ha estado colgado en internet, el plan general vigente, en ningún momento. El plan general ha aprobado definitivamente y eso solo sucede en Valladolid, si no sucede en ningún lado. Solo en Valladolid. Eso es no tener confianza y no tener un modelo claro. Hemos hablado de gobernanza también en relación con el funcionamiento municipal, pero lo mismo podríamos decir con la Junta. Es decir, con la relación con la Junta. Es necesario establecer un protocolo de información de manera que no podamos encontrarnos con lo que nos ha sucedido en el caso Zambrana y en otros similares. Y, por cierto, yo creo que a la Junta habría que pedirle que se hiciese cargo de los costos que puedan derivarse del caso Zambrana. Nada más. Muchas gracias, señor Sarabia. Señor Puente. En este ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Señor Enríquez. Pues sí, es que oyéndole a usted, pues a veces no puede uno más que que sonreírse un poco, sin faltarle, por supuesto, al respeto. Pero es que, señor Puente, usted sí que es un caso. Nos ha citado aquí muchos casos, pero el caso es usted. Perdóneme, es que esto que usted dice no ha pasado en la comisión, que luego hablaremos. Luego lo diremos. Luego iremos desgranando todo esto. Y, mire, evidentemente desde el Gobierno municipal no se hace todo bien. Infalibilidad no tiene ni el Papa desde hace tiempo reconocida en asuntos mundanos, cuanto más o cuanto menos este equipo de Gobierno. Dígame, tan solo una Administración pública en el mundo que no tenga litigiosidad. Dígame una. Es que no existe. Es imposible. Bueno, en alguna dictadura de filo izquierda, seguramente, efectivamente, al que se le ocurre decir algo, pues ya sabemos lo que pasa con él. Ahí sí que no hay litigiosidad. Tiene que pagarse incluso la bala, el pobre ha justiciado o la familia, porque, desde luego, eso es lo que realmente puede ser el único caso en el que no haya litigiosidad. No se nos puede pedir la infalibilidad, señor Puente. Y luego hablaremos de ese caso concreto. Y no se puede tampoco de un caso concreto, o de cinco o de diez, me da igual, señor Puente, hacer una causa general sobre la actuación del Gobierno. Pero es que la moción que nos ha propuesto el señor Sarabia le pasa como al pescado, que se descompone desde la cabeza. Habla de la eficacia, que es el leitmotiv de hablar de buen Gobierno. Pues, mire, le voy a citar algunas cosas que creemos, sinceramente, desde el Gobierno, que son indicadores de la eficacia de la Administración y del Gobierno y de la política municipal y que creemos que estamos a la altura, modestamente. No sé si del 10. El 10 es muy difícil, pero que aprobamos. Estamos absolutamente convencidos de que este ayuntamiento está a la altura de las circunstancias. Habla de eficacia. Pues, mire, en cuanto al gasto público, hace unas semanas conocíamos que el ejercicio económico de 2013 se cerró en este ayuntamiento con un superávit de 16 millones de euros. En cuanto al endeudamiento, en los últimos años hemos amortizado deuda pública, reduciéndola por debajo del 60%, siendo en estos momentos la deuda viva del ayuntamiento inferior al inicio del mandato, a 2011. Hace unos días se publicaba una noticia, esta le va a fastidiar un poco, lo lamento, en la que se destacaba que el ayuntamiento de Valladolid es el que más recursos destina a la atención de los desahuciados en Castilla y León. Por cierto, uno de los medios que se hacía eco de esta noticia es ileon.com, que me imagino que por la procedencia del medio no se le podrá acusar de vallisoletanismo. 771 peticiones con una cuantía económica de 457.797 euros. Seguramente se puede hacer más, pero es que somos los que más hacemos en Castilla y León. No hay lista de espera en los servicios sociales. Seguimos ejerciendo las mismas competencias que antes desde la ley de racionalización y sostenibilidad del Gobierno local. No se ha cerrado ningún servicio. Los políticos nos hemos rebajado el sueldo. Tenemos menos personal de confianza del que nos permite la ley. Tenemos menos políticos que en sueldo de los que nos permite la ley. Por cierto, cuando gobernaban ustedes daban tantos sueldos como concejales habían obtenido en las urnas. Si tenían 13 concejales, 13 sueldos, que tuvieron 17, 17 sueldos. Esta es la cuestión, esta es la realidad, señor Sarabia. La asignación a los grupos políticos del dinero de todos, del contribuyente, en este ayuntamiento es de las menores de España. Pagamos a tiempo a nuestros proveedores, hecho destacado por todas las organizaciones empresariales, incluso me atrevería a decir hasta sindicales, porque si se paga a tiempo a las empresas cobrarán también los trabajadores. La ciudad está atendida, menos contaminada, con más zonas verdes. Seguimos obteniendo financiación europea aún en estos tiempos para proyectos de rehabilitación de viviendas, proyectos energéticos, proyectos ambientales, proyectos culturales. Estamos apoyando a los emprendedores, prestándole instalaciones, financiación, premiando sus iniciativas. La ciudad sigue viva. Cada dos por tres hay congresos que traen gente a la ciudad. Los atractivos clásicos de la ciudad también están funcionando. Hemos vivido una Semana Santa realmente prodigiosa en lo meteorológico y que ha llenado las calles y que ha dado vida a la ciudad. Quizás el motivo no les agrade mucho, pero es así. El pasado día 2 de mayo estaba la ciudad petada, como se dice ahora, de gente de fuera. La gente participa activamente en competiciones deportivas, actividades culturales. Los ciudadanos tienen una buena opinión de los servicios municipales. Repasen las encuestas que se hacen cada dos años en el marco de la Agenda 21. Estamos en la cola con el IBI. Se paga de las ciudades que menos se pide a los ciudadanos por su vivienda. En las tasas municipales, ¿qué decir del precio del agua? ¿Qué hay que cambiar, señor Sarabia? ¿De qué ineficacia usted habla, señor Sarabia? Le cuento más, señor Sarabia. Hablamos de estructura municipal. Aquí solo tenemos sueldo ocho. Ocho concejales de los 17 que ha obtenido el Partido Popular. Ocho. En cuanto a transparencia que usted cita, yo respeto sus palabras, pero están muy alejadas de la realidad. Están en el país de las maravillas, efectivamente. Usted podía encarnar perfectamente la parte masculina quizás de Alicia en el país de las maravillas. Pero es que realmente el informe ITA de transparencia internacional, precisamente en el urbanismo de esta ciudad, nos da un notable alto. Creo recordar que se eran ochentitantos puntos sobre cien, con el riesgo que conlleva hablar de memoria. Pero repásenlo. Desde luego no suspendía este ayuntamiento en índice de transparencia en temas urbanísticos. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué lecciones nos pretenden dar ustedes? Hablemos luego del caso Zambrana, que tiene mucho que decir, pero desde luego lo que están ustedes pintando hace un flaco favor a la verdad y desde luego a la ciudad de Valladolid. Y puede perjudicar además los intereses del ayuntamiento, que eso no lo dicen ustedes. En estos momentos no hay que pagar ni un duro. Ustedes, desde el Grupo Socialista, y les acuso porque tenemos que hacerlo. Ustedes, cuando salió esa sentencia, un representante suyo, muy versado en temas económicos, dijo que en una comisión de Hacienda, lo recuerdo perfectamente, estaba el señor Blanco presidiéndola, como todas, que ¿cuándo se iba a pagar? ¿Cómo se iba a pagar? ¿Que había que pagar con esa sentencia? ¿Ha habido que pagar algo, señores? Hasta ahora, no. Gracias, señor Enrique. Para cerrar el debate, señor Sarabia. Bueno, pues... Por favor, guarden silencio. Segundo aviso. Ruego a la Policía Municipal que a ese individuo que acaba de hablar, si vuelve a molestar, le expulsen de la sala previa a identificación. Señor Sarabia tiene la palabra. Bien, desde luego, señor Enriquez, aparte de algunas gracias que, no sé, no sé, a mí me parece que no venían a cuento, pero aparte de eso, realmente ha estado hablando de lo que ha querido. Pero, ¿ha hablado de la organización municipal? No. ¿Ha hablado de las valoraciones? No. ¿Ha hablado de la relación con la Junta? No. Caramba, que hemos presentado una moción. No es para que me diga si estaba petado o no a la Plaza Mayor. Es la moción. Es la moción, señor Enriquez. Entonces, eso sí que me parece una falta de respeto. Lo digo de verdad. Eso sí es una falta de respeto. Se dice que un buen gobierno, es una frase muy conocida, es como una buena digestión. Mientras funciona bien, no lo percibimos. Bueno, pues en este ayuntamiento se nos están indigestando las noticias que aparecen con bastante frecuencia. Hay un ejemplo muy significativo que he conocido hace unos días. Cuando se pidió para resolver un tema, información a los distintos, a las distintas concejalías sobre si tenían necesidad o no de una parcela para colocar equipamientos, de todas las concejalías solo contestaron dos, Acción Social y Hacienda. Las demás ni siquiera contestaron. Y era un tema fundamental. Era un tema que tenía unas consecuencias económicas gravísimas. Y se dio en el último momento casi como auxilio después cuando creían que no podían sacarlo adelante. Y ninguna contestó, solamente dos de todas las concejalías. ¿Les parece que eso es un signo de buen gobierno? Yo creo que no. Yo creo que en un gobierno tienen mucho que mejorar, tienen mucho que cambiar. Y desde luego, si hubiese que ponerles una nota, señor Enriquez, la plaza mayor estará petada, pero desde luego en gobernanza tendrían un suspenso bajo. Señor Sarabia, porque además se ha reconducido su primera intervención al tema que era objeto y yo se lo agradezco. Se somete a votación la moción presentada. Votos a favor de la misma, votos en contra. Decae la moción con 12 votos a favor y 17 votos en contra.